¿Qué cambios tiene la vida? Ya se burlaron de ti Y ahora te quieren dar la mano Cuando te daban la espalda Mucha gente me critica ¿Qué por qué escogí esta vida? Si no hay camino por ahí Les digo miren más cerca Que el camino brillará Solo dos amigos Tengo que el camino Si lo vieron y conmigo Siempre están Le han batallado ellos Muchos pa' llegar en donde están Otra cosa les quiero decir A los que me humillaron La vida a vueltas te da Cuidado con la boquita Que la boquita es un diablo Y te hace decir mal No me arrepiento de nada Los que un día se burlaron De mí se recordarán Y ahora esta vez soy yo Y se burlan Y siempre recuerdan Y siempre recuerda Los que le hubiera Y mirad Y si lo hubiera Y mira donde están Ahora Nunca olvido mi pasado Tengo eso bien grabado Nunca se me van pintar Mi madrecita hermosa Desde el cielo me verá Mis hermanos tan queridos Los cuido como mis hijos Y nada les faltará Cuiden muy bien sus queridos Que un día se los llevarán Y no creen que yo he cambiado Soy el mismo del pasado Nada nunca cambiará Respeto a quien respete Así me dijo mi viejo Jamás se me olvidará Es cierto que dice el dicho Todo camino trae charco Pero el charco pasará Y a los que en mí no creyeron Otra vez se los repito Antes de mí burlaban Pero esta vez soy yo Que se burla Recuerda conmigo No es un día grave Seguido como mis hijos Seguido como su madre Y no creyeron Busco en la carburant